Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro. Es como si fuera tripeado, pero no sé, es peor, rata. Y aquí se viene a los 14 que te viene a cantar. Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro. Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro. Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro. Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro. Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro. Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro. Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro. Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro. Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro. Más que Urles y Terles es el hit del momento, perro.